El por qué debemos darle alimentación a nuestras abejitas, cuál es la principal desventaja de dar alimentación líquida, qué se puede hacer en estos casos. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Desde hace tiempo he estado un poco ausente y esto es debido a que por acá las lluvias están bastante fuertes, entonces no hemos podido trabajar al 100%. Pero de a poquito vamos haciéndonos un espacio entre la lluvia y estamos alistando todo ya para la temporada 2023. Así es que mis amigos, hablando de lluvias, el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema bastante importante como es la alimentación a base de jarabe o la alimentación líquida. El por qué debemos darle alimentación a nuestras abejitas y cuándo no es prudente dar apoyo con alimento líquido a nuestras abejitas. Así es que amigos, vamos al video. Bien mis amigos, como sabemos el dar jarabe de azúcar a las abejitas se ha vuelto un tema bastante común entre los apicultores con el fin de apoyar a nuestras abejas para que salgan adelante durante la temporada de escasez o con el fin de estimular a nuestras abejas para una buena producción. En cualesquiera de los casos lo recomendable es saber en qué temporada debemos darle jarabe a nuestras abejitas. Y bien, para las personas que desconocen la proporción en la que deben preparar este jarabe, les recomiendo realizarlo en proporción 2 a 1, es decir, 2 kilos de azúcar por un litro de agua. Adicionalmente, ustedes le pueden poner promotor el jarabe para que sea más productivo para las abejitas. También recuerden que pueden poner el limón para evitar que el jarabe se eche a perder muy rápido y sea más provechoso para las abejitas. Bien mis amigos, estas son las colmenitas que les había mostrado en un video anterior donde les explicaba que no les hemos estado dando ningún tipo de apoyo artificial a nuestras abejitas. Como ustedes pueden apreciar, las colmenas están bastante pobradas todavía, pese a que hemos tenido una larga temporada de lluvias. Es por esa razón que estas abejitas requieren un poco de apoyo ya que han consumido todas las reservas que les habíamos dejado. Realmente por acá se ha alargado bastante el periodo de lluvias ya que al momento deberíamos tener ya ingreso. Es por esta razón que el día de hoy vamos a darle apoyo a estas abejitas para motivar a la reina a que desarrolle más postura y por ende podamos tener más cría ya que la floración está muy próxima y nosotros debemos tener lo más pobladas posible estas colmenas para cuando la floración llegue. Así es que mis amigos todavía tenemos un poco más de un mes para que empiece la floración al máximo. Nosotros estamos muy muy a tiempo para darles apoyo. Así es que vamos a proceder a ponerles un poco de jarabe a estas abejitas para motivarles a que sigan trabajando. Acá traemos ya listo el jarabe. Recuerden realizar esta operación muy por la tarde para evitar pillaje. Vamos a darles un alimentador lleno de apoyo mis amigos. Listo mis amigos con este alimentador lleno será más que suficiente para motivar a la reina a que haga más postura y poder tener una buena población para cuando inicie la floración. Tenemos acá en el alimentador ya construido cera. También tenemos puesto unas hojitas acá de los árboles para hacerle a modo de frotador. Entonces no se van a ahogar las abejitas. Al momento solo les vamos a dar apoyo líquido ya que polen está ingresando del campo. Entonces no es necesario apoyarles con una torta proteica. También contamos con abundante pan de abeja en los bastidores. Es por esta razón que no vamos a dar una torta proteica. Solamente les daremos apoyo en líquido. La principal ventaja de darles apoyo líquido a nuestras abejitas es que si lo hacemos en el momento correcto las abejas confundirán el jarabe con el ingreso de néctar del campo motivando a la reina a que haga más postura en los bastidores. Por ende para cuando llegue la floración nosotros tendremos colmenas muy muy fuertes. Es por esta razón que no les recomiendo darles todo el tiempo jarabe a nuestras abejitas ya que nosotros debemos conocer muy bien la floración de nuestra zona y a dónde queremos llegar con la alimentación o con la estimulación que les estamos dando a nuestras abejitas. Ya que he conocido muchos casos donde los apicultores les dan alimentación líquida constantemente a las abejitas sin considerar lo que tenemos en el campo. Es decir, sin considerar si estamos próximos a una floración o si solamente debemos darle alimentación para sostenerlas durante el mal tiempo llegando en muchos de los casos a perder las colmenas esto por enjambrazón o también porque les están motivando y haciendo que desarrollen nidos de cría muy grande y luego como no hay entrada del campo las abejas sufren muchísimo y si ya no tienen alimentación artificial tienden a enfermarse. Siendo estas dos las principales desventajas de dar alimentación en cualquier periodo de tiempo. Bien mis amigos continuamos dando apoyo a nuestras abejitas y ustedes pueden ver que esta colmenita también se encuentra bastante poblada se encuentra bastante bien. Realmente lo único que estamos buscando con este apoyo que les estamos dando como les mencioné anteriormente es reforzar las colmenas para tener una mayor cantidad de pecoreadoras al momento de la floración porque como ustedes pueden apreciar realmente estas abejitas no es que necesiten alimentación solamente lo que estamos haciendo es estimularlas para tener una buena cosecha. Y ahora les voy a comentar cuál es la principal desventaja de dar alimentación líquida en tiempos de lluvia o en tiempos de mucho frío respetando mucho el criterio de cada apicultor el dar alimentación o el dar apoyo a nuestras abejitas actualmente es algo indispensable ya que en muchos sitios las floraciones son cada vez más escasas y más cortas. Es por esta razón que en la apicultura moderna se requiere de estar constantemente monitoreando a las abejitas como yo les he recomendado anteriormente en otros videos para saber cuáles son las necesidades de las abejitas y evitar la pérdida de nuestras colmenas. Entonces como yo les he recomendado también importantísimo dejemos las reservas suficientes a nuestras colmenitas para que ellas puedan pasar sin problemas en mal tiempo. Como ustedes recordarán a estas colmenitas les habíamos dejado con una media alza de miel después de la cosecha. Esto nos ha ayudado que estas abejitas se mantengan en estas condiciones durante todos estos meses que no ha habido absolutamente nada en el campo hasta el momento que ya está casi la floración a puertas de iniciar. Considerando todos esos factores es que yo creo que sí es importante también en determinados momentos darles alimentación, darles apoyo a las abejitas para poder sacar adelante la apicultura ya que muchas veces por no darles alimentación o no darles asistencia a las colmenitas se llega a perder mucho y realmente quienes estamos trabajando constantemente en la apicultura sabemos las pérdidas que esto representa. Ahora sí mis amigos les voy a comentar cuál es la principal desventaja de dar alimentación líquida o apoyo líquido cuando las colmenas están muy débiles, es decir, cuando no requieren apoyo sino alimentación no es recomendable darle alimentación líquida directamente a nuestras abejitas ya que en ese momento las abejas se encuentran en malas condiciones y no tienen la capacidad para termorregular dentro de los espacios de las cámaras de cría o quizá tenemos muy pocos cuadros poblados de abejas y el resto está totalmente vacío o abandonado y darle alimentación líquida en esas condiciones realmente es un suicidio para las abejitas ya que se genera demasiada humedad dentro de la colmena, se produce hongos y nosotros nos damos cuenta quizá ya demasiado tarde cuando vemos que las abejas están sacando cría por la piquera, están quedándose totalmente despobladas, los cuadros están ya con nocema entonces esto es una cadena mis amigos, si es que ustedes le dan a una colmena que no tiene condiciones alimentación líquida en tiempos fríos van a terminar matándola en lugar de apoyar. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Amigos realmente es bastante sencillo si no tenemos la posibilidad de darles una torta proteica o de darles apoyo sólido, se puede preparar candy con miel y azúcar gras o azúcar impalpable y colocarle sobre los cabezales de los bastidores, de esta manera las abejitas van consumiendo el candy van obteniendo energía para salir a trabajar y van trayendo el polen ya que ellas necesitan para sus crías de esta manera no dañamos la regulación de calor dentro de la colmena y les estamos dando apoyo a nuestras abejitas ya que la alimentación líquida por lo general actúa o funciona muy bien cuando tenemos colmenas bien desarrolladas pobladas que se encuentran en buenas condiciones o quizá también cuando nosotros tenemos buena temporada es decir no está lloviendo demasiado, se mantiene estable el clima, ahí sí podemos ir dando pero de acuerdo a la capacidad de la colmena. Por ejemplo no es recomendable darle un alimentador de estos llenos a una colmena que solo tiene 3 bastidores ya que serían 3 litros para 3 bastidores es casi imposible que las abejas puedan consumir toda esa cantidad con tan poca población, entonces ahí es también donde se echa a perder el jarabe, las abejas se enferman o se viene el pillaje y todo termina mal. Entonces mis amigos también ser conscientes de cuántos bastidores poblados de abejas tenemos y qué capacidad tienen ellas para consumir de apoyo, es recomendable darle una poca cantidad y en más periodos de tiempo que darle una gran cantidad y dejar que ellas logren procesar toda esa cantidad de jarabe que nosotros les estamos dando. Y bien mis amigos si es que ustedes han notado que sus abejitas están sacando cría por la piquera los bastidores están como llenos de hongos o quizá la cría se está muriendo dentro de los bastidores entonces lo más recomendable es sacudir todos esos bastidores que están en mal estado y comprimir el nido de cría, no importa si se vaya a quedar de uno o dos bastidores pero que ellas puedan poblar al 100% ese espacio y tener una buena regulación de calor para que puedan desarrollar nueva población y a partir de eso ir creciendo nuevamente mis amigos. Ya saben si ustedes tienen algún inconveniente como esos ya que bastantes amigos me han estado haciendo llegar videos sobre qué está pasando, por qué sucede esto es por esta razón, quizá está lloviendo demasiado, ustedes les están metiendo mucha humedad a la colmena y las abejas no están siendo capaces de regular el calor. ¿Qué hacer si es que la colmena se queda de tres o dos bastidores sencillos? Si es que ustedes tienen un alimentador como estos le corren al tope de los bastidores y el resto le forran con un cartón o una hoja de diario para ayudar que las abejas tengan mayor regulación de calor. Así es mis amigos espero que les sirva este video, compartan y dejen sus valiosos comentarios. Un gran saludo desde Ecuador y nos vemos en el siguiente video mis amigos. Chau chau.